La denuncia de la congresista Jenny Vilcatoma contra su colega de su ex bancada Héctor Becerril por una presunta amenaza y un intento de agredirla físicamente no quedará cerrada tan fácilmente. Hoy la Comisión de Ética, a través de su presidente, informó que se dará un plazo de 15 días para investigar el caso. Por unanimidad, la Comisión de Ética decidió abrir indagación contra el congresista Héctor Becerril por supuestamente haber amenazado a su ex colega de bancada Jenny Vilcatoma. La ex procuradora lo denunció ante este grupo de trabajo a través de una carta en la que explicó que el parlamentario fujimorista frustraría las sesiones de la Comisión de Fiscalización con cuestiones previas. Entonces tenemos 15 días para que pueda hacerse pedir las pruebas, citar a los denunciantes o en este caso también al denunciado, para que puedan presentar las pruebas, testigos o también los descargos. Luego dentro de 15 días ya tenemos que elaborar un informe preliminar para ver quiénes pasan a investigación y quiénes no. No obstante, Vilcatoma también será indagada en ética por la contratación como asesor de Javier Morales, donante de 10.000 soles, para su campaña al Congreso. Úrsula Letona pidió ante el grupo de trabajo dar un plazo de 5 días hábiles a la ex parlamentaria de Fuerza Popular para que sustente con pruebas su denuncia. Debemos revolver los documentos al denunciante a fin de que subsanen un plazo no mayor de 5 días hábiles en caso de la denuncia ser archivada. Entonces en aplicación del reglamento corresponde que esta denuncia sea devuelta a la doctora Vilcatoma para que ella sustente. Otro de los legisladores en la mira de la Comisión es Elías Rodríguez, quien según una denuncia periodística habría cometido plagio en hasta 6 proyectos de ley. Ha vuelto a ser acusado de plagiar parte de 5 proyectos de ley que presentó al Parlamento. En estas 5 iniciativas legislativas el congresista incluyó párrafos de publicaciones periodísticas, científicas, declaraciones de otros parlamentarios y hasta fragmentos de Wikipedia. Ética también indagará los casos de 5 congresistas más acusados por omisión en la hoja de vida, plagios y por insultar al funcionario de un ministerio.